Ah, ya estamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estemos. Estamos en la primera charla de TG Redes del año 2019, ¿vale? Con algunas novedades, estamos con Zoom, igual lo vamos a subir a YouTube esto. Estamos probando a ver qué tal va, hay bastante inscritos para esta charla, donde tenemos un invitado que ya hace tiempo lo queríamos tener por aquí, y otras personas que también han estado colaborando en estos temas, que tienen que ver con organizaciones autogestionadas, TIL, holocráticas, como quiera que le llamemos. Hoy día nuestro invitado es Javi Salcedo, él viene trabajando hace mucho tiempo con implementar modelos de gestión más horizontales, colaborativos, que hemos hablado. Javi vive en el País Vasco, en Bilbao, y es parte de un proyecto maravilloso que se llama NER, No Estilo de Relación, ¿vale? Y participa de cada 2K, que es una consultora, que también participa con los Sarasaga. Y Javi, sin más, porque ya te voy a dar la palabra a ti, hay bastante gente acá que después, la idea es, la primera media hora que tú introduzcas el tema, lo contextualices, converses, y la otra media hora vamos a invitar a las personas que están aquí a hacer sus reflexiones, preguntas, etcétera. Les invito, como ya les decíamos las personas, a usar el chat que tenemos al lado para pedir la palabra o para lanzar una pregunta, si quieren que le demos tratamiento después de la media hora, ¿vale? Y, Javi, sin más, la pregunta que nos convoca es, ¿cómo iniciar el cambio de modelos organizacionales de jerarquías a la autogestión, ¿vale? Te doy todo el escenario, todo el escenario es tuyo, preséntate, yo te hice una pequeña presentación, pero vamos con la conversación, ¿vale? Y al resto tenemos el chat ahí y vamos anotando las preguntas que queramos. Javi, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, Elena, no te había reconocido, te veo ahí bien colocada. Bueno, vamos a ver, vamos a contestar cómo, pero primero vamos a contestar igual a para qué, cómo se inicia el cambio a un modelo TIL, que es un poco la pregunta que hace Cristian. Primero habría que entender para qué se inicia el cambio a un modelo TIL, a un modelo NER. Tengo que decir, entre paréntesis, que nosotros hemos vivido durante muchos años sin conocer lo que era el TIL, sabiendo lo que era NER, nosotros llevamos, yo llevo en esto desde el 2005 y he conocido la asistencia de Frédéric Lallou en el 2016 y hasta entonces, del 2005 al 2016, no teníamos ninguna referencia, lo hemos estado haciendo nosotros. Cuando en el 2016 Cristian fue el que me presentó el libro de Lallou y lo leímos, pues nos vino a la cabeza como, esto es algo que Coldo Sarachaga se ha tenido que leer en el 1990, cosa que no es verdad porque no existía el libro, porque exactamente tenía las mismas ideas, los mismos propósitos, aunque posiblemente ejecutados de una manera distinta. Desde el 2005 hasta el 2016 nosotros nos hemos enfocado aquí en el País Vasco a hacer un cambio y los motivos para hacer ese cambio han sido distintos. Los nuestros es por convencimiento, pero los proyectos que han venido a ver cómo se realiza ese cambio, pues han venido básicamente por dos motivos. Uno es porque estaban en situación de dificultad y con el tipo de organización histórica que tenían no sabían cómo solventarlo y el segundo ha sido porque son proyectos con líderes que tenían inquietudes que tampoco en ese momento conocían el TIL, hasta el 2015-2016, no sabían de lo que se trataba el TIL, pero lo que tenían claro era que el tipo de organización que ellos tenían estaba creando un montón de frustraciones y además no estaba construyendo el futuro. Ahora puedo decir que más o menos nosotros habremos transformado unas 75 organizaciones, organizaciones, más o menos, y estamos ahora en proceso con unas 15. Estamos ahora trabajando en todos esos procesos de transformación hay un primer paso para el cómo, que es el convencimiento, el convencimiento de que lo que tengo no me funciona y a lo que voy a ir, que no tengo claro qué es, me despierta un interés, me abre los ojos, me deja ver que por ahí puede ser un camino. Con, y esto lo pongo bien claro, un montón de limitaciones que nos pone la cultura que nos ha ido impregnando durante los últimos, podéis poner, 150 años. Pero desde el punto de vista de gestión, durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI, que para poder tener un grupo de personas trabajando con un objetivo común, tiene que haber jerarquía. Y eso lo vemos en cualquier entorno. En entornos de, podemos elegir lo que creéis, equipos deportivos, religiones, club de asociaciones, de lo que quieras, siempre se busca un tipo jerárquico, donde hay que colocar a alguien que está en la cabeza, que luego va colocando una serie de personas intermedias, que son los que despliegan las ideas de ese grupo hacia el resto. Para hacer lo que hacemos nosotros, tiene que haber un convencimiento de que un grupo de personas puede tener un objetivo común sin necesidad de que esté basado en lo que es la jerarquía. Cosa que es muy, muy complicado. Y cosa que, porque aquí sí tenemos, y ahora últimamente podemos comentar alguna de las movimientos que están creciendo mucho aquí, tenemos cooperativas. Que da la sensación que una cooperativa tiene cierto sentido de falta de jerarquía, pero no es así. Una cooperativa lo que hace es iguala la propiedad entre ciertas personas. En lugar de ser de muy poquitos socios, es de una parte de los trabajadores, pero incluso las cooperativas, cuando se organizan, se organizan por jerarquía. Se organiza teniendo un director, consejero delegado, distintos responsables de área. Luego sí tienen una obligación, que es o mensualmente o semestralmente, compartir los datos. Pero a la hora de ejecutar, su principio básico es la jerarquía. Volviendo al cómo, uno tiene que estar convencido, que son muy pocos los que están convencidos, de que un grupo de personas con un objetivo común puede trabajar sin jerarquía. Yo tengo que decir que yo llevo en esto del 2005, que lo he dicho antes, pero Coldo lleva desde el principio de los 90. Y aquí, en el País Vasco, en Euskadi, somos muy conocidos. Bueno, pues vuelvo a repetir, que de 22.000 pymes, solo ha habido 75 que han tenido la reflexión, sea por una dificultad económica o por una idea de cambio, para decir, nos podemos organizar sin una jerarquía. Una vez que se hace la reflexión y se puede entender, que luego hay otro montón de matices, que uno se puede organizar sin jerarquía, empezamos a romper barreras. Organizarte sin jerarquía hace que todo el mundo tenga la posibilidad de ver lo que pasa. Y eso te obliga a una transparencia total. Cosa que, con jerarquía, no necesitas la transparencia total. Tú solo necesitas transmitir lo que tú crees que es necesario para que los demás puedan funcionar. En el momento que tienes una transparencia total, eso permite que haya un montón de opiniones porque conocen exactamente lo mismo que conoces tú. Entonces, tienes que ver cómo esas opiniones se realizan a través de unos trabajos en equipo. Quitas la jerarquía, pones luz, es la transparencia para todo y colocas esa transparencia de forma que por equipos se puedan organizar y tengan y decidan qué tipo de responsabilidades cogen cada una. Para ponerlo en blanco sobre negro, el funcionamiento que hacemos nosotros es si viene una empresa diciendo que está interesada en, ahora hablan de TIL, antes solo hablaban de NER, en cambiar al modelo NER, lo primero que hacemos es con la propiedad nos sentamos con ellos, les explicamos un poco la básica, básicamente lo que hemos hecho y entonces les ponemos en contacto con otras propiedades sin estar nosotros delante para que entiendan qué pasa con esto, qué supone cambiar de que yo vivo con el poder a yo vivo con la autoridad. Esa propiedad, una vez que ha podido visitar una o dos, lee, refresca, piensa qué es lo que tiene que hacer, nos sentamos con ellos y les pedimos que después de explicarle básicamente lo que voy a explicar ahora aquí que se posicione. ¿Te interesa cambiar? ¿No te interesa cambiar? Si se interesa cambiar les pedimos que tengan una unanimidad para cambiar. en la estructura empresarial de Euskadi hay montones de pequeñas y medianas empresas que son familiares, donde ahora estamos en la segunda y tercera generación. En esa segunda y tercera generación en los consejos pues igual tienen un consejo y la propiedad se ha quedado más o menos repartida entre diez, doce, veinte con lo que cada uno tiene su opinión y su forma de verlo y más todavía hay muchos de esas personas que trabajan en la organización y luego tienen un trabajo ahí. A otros les pedimos que tengan una visión clara de que verdaderamente quieren transitar hacia una organización y después de haber consultado en el entorno lo que les decimos es que voten. Ellos votan y votan a mano alzada y en el momento que no hay una unanimidad para poder funcionar pues no andamos. Tenemos que tener el convencimiento de que está el 100% de acuerdo. En el pasado lo hemos hecho con porcentajes lo hemos hecho con un 80% lo hemos hecho con un 75% pero hemos visto lo que ocurre con un 80% y un 75%. Depende mucho de cómo vaya porque al ser organizaciones muy pequeñitas y estar ellos trabajando en el momento que tú haces una serie de cambios donde vuelva a repetir que la jerarquía desaparece genera una serie de problemáticas que empiezas a tener una fuerza en contra. Y para tener un proyecto NER o un proyecto TIL lo que tenemos que intentar es que todo el mundo reme en la misma dirección. Tener lo menos fuerzas en contra posible. Ya nos la desentramos fuera. Nos encontramos en el mercado nos encontramos en la competencia nos encontramos muchas veces en parte de la legislación y debemos de intentar que al menos todos los que estén dentro están remando en la misma dirección. Una vez que el consejo dice que sí que sería lo habitual pues normalmente estaríamos contratados. Nosotros no entramos con eso sino que lo que vamos luego es decir ahora todas todas las personas de la organización tienen que conocer hacia dónde queremos transitar y tienen que dar su visto bueno para que eso ocurra. Para ello son pymes la mayoría andan entre 50 y 100 personas hay alguna de 200 hay alguna de 700 hay alguna de 400 alguna más pequeña alguna de 30 lo que hacemos es les comunicamos a las personas que el consejo tiene interés en transitar hacia un proyecto NER y les pedimos que se informen ellos se van informando lo van van buscando hay mucha hay libros hay documentación hay muchos blogs por ahí explicando un poquito qué es lo que hacemos lo bueno y lo malo que tenemos de las dos cosas y una vez que bueno se han empapado un poco les ponemos paramos la empresa paramos la fábrica paramos el proyecto les montamos en unos autobuses y les llevamos a otros proyectos para que sean capaces de estar con personas que ya han realizado la transformación y entiendan cómo cambian las frustraciones los objetivos la forma de la forma de paramos un día y les enseñamos o dos visitas o tres visitas en esas visitas ellos nosotros no estamos ellos van solos van sin jefes van sin propiedad van se juntan con las personas que están trabajando en esos proyectos y pueden ver pues un poco cómo trabajan cómo se organizan y cuáles son los pros y cuáles son los temas una vez que ocurre eso convocamos una asamblea y también la hacemos de una manera un poco diferente en lugar de hacer hay que decir que la mayoría de las asambleas que se hacen en las pymes aquí en el país vasco son asambleas solo organizadas por los sindicatos no existe un modelo asambleario donde las SL normales hagan asambleas para informar de qué es lo que está pasando el porcentaje que informa igual no llega ni al 7% y el porcentaje que hace asambleas son cooperativas que normalmente hacen las asambleas del mes para informar y en la asamblea para aprobar cuentas pero no hay una costumbre asamblearia no existe eso y es más nosotros cuando vamos a muchos másters ahora y pasamos por todas las universidades explicando no les preparan a los teóricos responsables para que puedan manejar asambleas una de las mayores miedos que tienen los directivos es el ponerlos delante de una asamblea y hay dos hay varios modos de asamblea una asamblea clara que es informativa pero otra es asamblea de tomar decisiones asamblea donde tú presentas cuál sea el tema de qué estamos hablando pero que luego les permites a ellos que verdaderamente se posicionen pregunten discrepen y al final tienes que llegar a un tipo de acuerdo que será por votación para ver por dónde tienes que avanzar después de que han hecho la visita hacemos una asamblea comparamos no lo hacemos en la fábrica hasta ese momento no hemos visto ni la empresa ni la fábrica ni hemos visto los números no nos interesa saber si les va bien o les va mal nos interesa saber qué quieren qué tienen voluntad de hacerlo les llevamos a puede ser un cine un centro cultural un centro social y ahí estamos tres horas una primera hora explicando un poco las ideas genéricas de cómo pensamos pero son ideas no son detalles cómo pensamos que vamos a avanzar y después de explicar las ideas hacemos una tanda de preguntas y después de la tanda de preguntas les pedimos a ellos que se posicionen que voten que voten en una urna con voto cada uno individual y en un papel doblado que el resto no ven y una vez que han votado allí mismo pedimos un par de voluntarios ellos hacen el recuento y con el recuento comunicamos si podemos ir adelante o no podemos ir adelante para ir adelante por muy duro que parezca en un proyecto en el que no va a haber jerarquía que vuelvo a repetir que no estamos acostumbrados a vivir sin ello necesitamos un referendo muy muy amplio no solemos poner un número pero el proyecto con menos referendo que hemos entrado es el 80% y la mayoría de ellos es con un 85 o 90% con el 95% de apoyo ya vas a tener dificultades por lo que es la cultura pero por lo menos está claro que tienes un apoyo amplísimo yo he estado en alguna presentación donde hemos sacado el 70 hemos sacado el 60 los partidarios del CHI pues estaban muy contentos pero nosotros hemos tenido que decir que un 30% en contra con un 35% en contra no se puede trabajar porque entonces como no vamos a tener ningún tipo de control nos va vamos a crear un caos importante una vez que ellos han decidido que sí que ya han dicho que sí pues ya tenemos una situación ideal que es la propiedad quiere cambiar es la primera vez que les preguntan a todas las personas que trabajan en ese proyecto si verdaderamente les interesa cambiar hacia un estilo distinto y ellos han votado que sí y nosotros que ya tenemos experiencia en el cambio nos ponemos con ellos a remar todos en la misma dirección básicamente hasta ese momento lo único que han conocido son ideas e información y desde que votan que sí hasta los dos siguientes meses para poder hacer el proceso de transformación son dos meses de recopilar información de mirar de bucear con ellos de ver qué es lo que están haciendo una vez que ya estamos empezando a andar lo primero que hacemos es dedicar pues los primeros tres días siete días seis días a preguntar a entrevistarnos nos entrevistamos con todos si son 100 con 100 si son 150 con 150 si son 25 con 25 no con todos de uno en uno no lo hacemos individual si con lo que son porque al final es muy difícil que tú te entrevistes para hacer un cambio en el que estén ciertos mandos y unas personas que son subordinadas a esos mandos no hablan con libertad pero de un mismo nivel y de un mismo tipo de actividad pues podemos estar con dos a la vez tres a la vez incluso hasta cinco a la vez y bueno de una manera muy sencilla y con un esquema muy claro nosotros les preguntamos a ellos a todo el mundo qué cosas no cambiarían qué cosas están bien qué cosas funcionan qué cosas quieren preservar y por el otro lado si ellos estuviesen la potestad de cambiarlo qué cosas cambiarían qué es lo que genera frustración qué es lo que funciona qué es lo que piensan que no están dando claro yo he hecho estas entrevistas lo hemos hecho todos los de Kavika en entornos donde han votado las personas para decir que quieren cambiar y en entornos donde su jefe les ha dicho que viene un consultor para ver qué es lo que pueden cambiar y los mundos son totalmente distintos cuando ellos han votado ellos son parte del cambio sus ganas de explicarte qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que hay que tocar son claras cuando tú vas contratado por la propiedad para poder hacer un diagnóstico o hacer un cambio pero te viene de arriba bueno pues la información que recoges es una información políticamente correcta muy poquitas cosas te van a decir aunque sepan que es confidencial aunque sepan que no lo vas a utilizar en contra de sus intereses lo que te cuentan no tiene que ver con lo que te cuentan cuando ellos te han contratado y una vez que nos han contado eso pues es fácil si tú tienes una organización donde llevan trabajando algunos me da igual 20 años 30 15 10 y ellos han decidido que cambian del estilo de funcionamiento y además a ellos les preguntas qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que no tiene que cambiar sacas un resumen que en esos pocos días sabemos mucho más de los que sabe la propiedad la dirección incluso ellos mismos porque no se comunican con esa libertad y con esas ganas con ese esquema y entrando luego ya en cosas que son mucho más de carpintería como es bueno cómo son los estados financieros cómo es el proceso cómo es el servicio de qué manera tienen distribuidos los mercados con eso pues sería algo más normal más la información que nos han dado y viendo un poco las capacidades que tenemos en dos meses planteamos una organización luego planteamos una organización en la que ya no hay jerarquía y hay equipos que se van a autogestionar cuando vamos a plantear la organización antes de presentarla a todos hemos vamos a decir constatado con ellos que se sienten parte de ese equipo que quieren estar en ese área la mayor dificultad es tú tienes una pirámide ponte que la media aquí es que por lo menos sería entre 5 y 6 niveles en una pyme pequeñita una pyme de 100 personas o de 50 personas y de repente de esos 5 o 6 niveles vas a dejar un nivel y el coordinador no vas a dejar más niveles y la dificultad es ver dónde colocas esos niveles intermediarios a ver dónde pueden ir que llevan muchos años tiene mucho conocimiento tiene mucha experiencia pero lo que más ha premiado en los últimos años es dónde están colocados qué mando tienen y dónde están dentro de la jerarquía y entonces lo que ahora tienes que hacer es decir bueno no hay jerarquía hay conocimiento y experiencia a qué sitios puedes ir que ya no vas a dedicar tu tiempo a controlar a gestionar a lo que queráis de la manera lo queráis presentar de la manera más suave posible normalmente esos no son más de 12 9 personas en una organización de 100 12, 13 no habrá muchos más y el resto son personas que antes hacían su trabajo que también tienen niveles yo creo que esto lo suelo explicar cuando tú vas a una organización industrial todas las organizaciones industriales aquí están sindicalizadas y todas siguen un convenio y en ese convenio tienes bien clarito dividido cómo son los niveles incluso entre las personas que ellos llaman operarios que están en el taller que tienen distintos grados que en teoría son grados de conocimiento pero también son grados de jerarquía un oficial de segunda está por encima de un peón un oficial de primera está por encima del oficial de segunda también hay hay que de una manera más light hay que trabajar de forma que todo el mundo se quede en un mismo nivel todo el mundo tenga el mismo rongo porque si no se te dan situaciones en las que el que tiene un nivel más alto tiene una responsabilidad mayor en algunas áreas y sobre todo los que tienen nivel más bajos se declaran irresponsables porque la responsabilidad la tiene el que está arriba que para eso le pagan entonces tienes ahí un periodo en la que tienes que ir pensando cómo hacer los equipos a la vez cómo quitas la jerarquía y una cosa que parece obvia y a la vez qué pasa con las compensaciones económicas todas las organizaciones tienen un mapa jerárquico que tú lo puedes poner perfectamente al lado con un mapa de retribuciones y cambiar la jerarquía quitar la jerarquía sin tener en cuenta qué es lo que pesa las retribuciones no funcionaría con lo cual tienes que hacer un análisis y tienes que hacer lo que nosotros llamamos el equilibrio salarial que es vamos a cambiar el esquema vamos a trabajar todos por equipos pero eso qué supone económicamente cómo colocamos eso de forma que todo el mundo sienta vuelvo al primer paso vamos a ser totalmente transparentes con lo cual todo el mundo conozca cómo estamos desde el punto de vista retributivo y que cuadre con la parte de la estructura organizativa una vez hecho eso lo analizamos bueno pues hacemos una asamblea presentamos la nueva organización presentamos dónde va a estar cada una de las personas presentamos los niveles retributivos presentamos en cuánto tiempo se va a llegar a ello entonces al día siguiente ya es cuando realmente tendríamos que empezar a andar con ese nuevo estilo ese nuevo forma de relacionarse NER o TIL la realidad la realidad es que el día anterior y el día siguiente son los mismos llevan un montón de años tienen el mismo conocimiento hacemos el mismo producto o servicio tenemos los mismos clientes pero hay que empezar a funcionar de una manera distinta hay un periodo que solemos hablar de caos autoorganizado que es un periodo de seis meses más o menos en el que conviven sin querer la cultura anterior con lo que tú has propuesto ahora el poder anterior con la autoridad que tú acabas de dar o entre todos nos hemos dado para empezar a funcionar con otro matiz si no fuese un proyecto empresarial y tuviese un plazo una calidad y un precio se podría hacer sin muchas tensiones pero los de fuera los clientes esperan que tú les des el producto en el momento que has quedado y por la cantidad que has quedado son seis meses que para mí yo siempre lo suelo decir son los más interesantes de un cambio organizativo son los más enriquecedores aparecen un montón de cosas pero verdaderamente son los más radicales ese es el periodo radical que tienes que tener en cuenta que esto no salga fuera porque luego hay que saber que siendo pymes pequeñas en el momento que tú haces un cambio los clientes saben que están haciendo un cambio y los clientes que sin ellos no puedes vivir en muchos sitios tienen mucho que decir aquí hay montones de pymes que trabajan para el sector de la automoción y el sector de la automoción pasa de dos mil pymes que suministran a cuarenta grandes empresas que son las que reciben esos productos aparte de lo que sea exportación y esos en esas pymes tienen mucho peso para preocuparse de cómo va a ser el servicio y cómo va a ser el proyecto desde cómo va a quedar y cómo los va a hacer con lo cual hay que hacer una muy buena labor de cómo comunicas fuera y cómo integras esos clientes para que entiendan qué es lo que es como veo como veo que me queda poquito me he dicho Cristian que me quedan cinco minutos dos cosas hasta ahora siempre hemos hecho ese procedimiento ahora acabamos de empezar esto el año pasado hacerlo de una manera distinta con más innovación que es vamos a una organización planteamos lo que hemos hecho en el pasado hacemos un diagnóstico preguntando nos cuentan cuáles son sus sus dolores y con esos dolores nosotros proponemos hacer una serie de equipos para sólo tocar los dolores que ellos tienen qué tipo de equilibrio salarial estructura organizativa desarrollo profesional transparencia todo ello cada uno de los pasos ratificado por asamblea o sea lo presentamos hacemos el diagnóstico lo presentamos a los socios lo presentamos a la asamblea la asamblea da el paso y dice venga vamos a trabajar en estas áreas una vez que empezamos a trabajar en estas áreas creamos unos equipos de voluntarios con ellos planteamos una solución a los dolores que tienen hecho entre todos testeamos esa solución antes de una asamblea y la volvemos a presentar en una asamblea de forma que puedan ratificarla o no en este momento estamos en tres proyectos haciendo ese tema con lo cual llegamos al mismo objetivo pero de una manera distinta con mucha mayor participación aunque tengo que decir que posiblemente sea bastante más lento vaya a una velocidad menor que el otro porque en el otro es como si nosotros fuésemos y pusiésemos el menú encima de la masa veamos cuál es el menú y este es el que hay que ir de esta manera el menú lo construimos entre todos vale y para ser puntual las i30 antes era i0 y ahora son i30 gracias Javi es muy interesante hay algunas preguntas que han planteado ya por aquí por el chat que comparten las personas pero antes yo ya he ido haciendo como una lista de preguntas previas que nos han llegado que hemos hecho con un grupo que te contaba por aquí está Diego está Elena Guillermo por ahí andaba dando vuelta que hemos ido conversando Diego está en Chile Elena está en Uruguay bueno y aquí hay personas de distintos lados pero me gustaría darle la palabra si alguien la quiere tomar que la tome y haga alguna reflexión o pregunta directamente aquí hay un montón de gente muy interesante de organizaciones algunas las ubico y que obviamente le interesan estos temas entonces abramos un poquito de debate y después si yo veo que alguna pregunta no se ha respondido hacemos un checklist y se la lanzamos a Javi pero abrir un poquito el debate y la conversación quien quiera tomar la palabra la toma y si no si se tarda mucho yo hago la primera pregunta que están por acá tienen que abrir el micro si quieren hablar ¿vale? si lo quieren tomar ¿vale? Hola yo quería hacer una pregunta ¿qué es lo que moviliza a las organizaciones? Yolanda si te puedes presentar ¿de dónde estás? ¿cuál es tu GPS? Soy Yolanda de Madrid soy diseñadora estratégica de innovación y me interesa mucho el cambio de paradigma de los modelos organizacionales pero porque a mí las organizaciones en sus sistemas tradicionales me han causado mucho dolor es verdad que luego me leí el libro de la luz y entonces ahí es como ¡qué guay! ¡cómo mola! pero pues un poco desde el dolor entiendo es que necesitamos cambiar los modelos relacionales y además me parece que tiene que ver todo yo creo mucho en la ecología y creo que eso tiene que ver con la ecología de los sistemas la ecología de nuestras relaciones y cómo nos relacionamos entre nosotros en las organizaciones con el planeta con los recursos etcétera no sé si esto es así como muy muy amplio pero bueno entonces la pregunta es ¿cuál es el dolor inicial que hace que las empresas os contacten porque quieren hacer este cambio? y pregunto esto porque estamos en un punto de inflexión en el que se está generando una nueva toma de conciencia o esto creo yo pero también estamos a esto de que el cambio de paradigma se considere o empiece a ser una buzzword una palabra de estas de moda que todo el mundo utiliza igual que propósito pero en realidad no hay interiorización porque el cambio de paradigma pasa por un cambio personal profundo entonces ¿qué ocurre en las organizaciones para que tengan esa llamada de atención y decidan dar el paso a esa transición? Está muy bien vamos a ver claro cuando hablamos de organizaciones las organizaciones pueden tener da igual desde 10 personas hasta 700 3.000 las que quieras con lo cual no se ponen todas de acuerdo para hacer un cambio eso no a día de hoy no ocurre así en nuestra experiencia pues tenemos básicamente dos vamos a decir formas de actuar una que es una organización normal que pues una sociedad anónima una sociedad limitada donde voy a decir desgraciadamente la propuesta nunca viene de los trabajadores nosotros tenemos muchos contactos de trabajadores donde como nos siguen y nos leen nos ponen mails para decir oye ¿cómo podríamos hacer para que nuestra empresa pues desgraciadamente hay que empezar por el que ostenta el poder en ese momento que es o el consejero delegado o el director general o el consejo los que sí se mueven en ese ámbito o los de las SL y S y S normalmente hasta hace muy poquito ha sido porque o bien tenía muchas dificultades y teniendo dificultades pues venían a decir bueno pues igual cambiando podemos conseguir algo que ahora no hemos conseguido vamos a ver si hago doy un paso para atrás está claro que las organizaciones a los que les va bien económicamente que no les tiene por qué ir bien desde el punto de vista de relaciones no se plantean muchos cambios porque desde el poder pues están cómodos ahí hay y entonces ellos van andando y saben que hay frustraciones pero voy a decir que hay cierto cinismo en decir eso es humano y es consustancial con las relaciones humanas no puede hacerse de otra manera porque las personas son A o son B o son C en este aspecto entonces han sido pocos que sí han sido los que yéndoles bien se han visto que no les importaba tanto el resultado como que se estaban distanciando de las personas o que realmente el clima que tenían pues no era el clima que ellos querían veían que no que verdaderamente no estaban conectando que económicamente y no te voy a decir nada hasta el 2008 hasta el 2008 pues el que le iba mal económicamente pues era por alguna situación muy peculiar porque como la economía crecía ficticiamente mucho pues solo tenías que coger una parte de lo que estaba ahí pero a partir del 2008 ahí cuando empezó la crisis pues sí que nosotros hemos tenido muchas incorporaciones a partir del 2008 porque es que hubo un frenazo y cuando hay un frenazo se tienen que plantear qué es lo que hacen ¿vale? Yo he vivido antes situaciones donde cuando todo iba bien pues básicamente la relación era con el comité de empresa entre la dirección y el comité de empresa y en el momento en el que la cosa se complicaba mucho sí empezaban a intentar tener ciertas asambleas para poder ver si generaban empatía ante la situación de dificultad porque tenían que pedir esfuerzos había que empezar a pedir esfuerzos porque las cosas no funcionaban una situación de crisis una pime normal empieza a tener dificultades no vende intenta con el banco arreglarse los bancos espero que no haya nadie bancarios yo hablo de los bancos como entidades te dan paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve está bien claro que el banco cuando tú tienes dificultades no está con ánimo de arriesgar cuando te va bien como pues para hacer inversiones o para crecer más te lo puede dar y en el momento que falta la capacidad financiera es cuando tienes que los proveedores aguantan muy bien porque los proveedores quieren que tú sobrevivas pero empieza el problema con las personas que no puedes pagar un sueldo o que tienes que decir que hay que retrasarlo o que tienes y entonces es cuando empiezas a ser transparente y ceder el poder intentar pasar la responsabilidad a que sea compartida a compartirla con los demás eso que pasa cuando hay dificultad cuando no hay dificultad ni se lo plantean cuando no hay dificultad es bueno vamos a ir funcionando vamos a ver si esto genera y van andando si es verdad que ahora y vuelvo a repetir que es a partir del 2015 más o menos 2016 empieza a haber una tema porque claro hay que decir y hablar de organizaciones basadas en las personas en el año 2005 eras como una especie extraterrestre o sea tú te ibas a foros y en todos los foros que iban estaba todo el mundo alrededor para intentarte convencer que lo que tú sabías que funcionaba no funcionaba porque la vamos a decir la cultura imperante no podía permitir que eso existiese y que ellos no lo estuviesen aplicando con el paso del tiempo como está claro que entra gente nueva con distintas sobre todo gente joven con distintas motivaciones con otra posición y con buscando otro tipo de incentivos pues eso hace que verdaderamente frustraciones que antes igual estaban muy ocultas ahora están mucho más al aire ahora se discuten más fácil igual es más difícil que una persona que ya tiene cierta edad y que tiene sus cargas y desde un punto de vista hipotecario digo y tal el ponerse más o menos a cambiar de un sitio a otro en cambio cuando entran gente que son muy frescos pues a ellos no les importa nada cambiar de un sitio a otro si lo que le pones en ese sitio no le interesa y de hecho rotan mucho más y eso sí que les hace empezar a pensar que como se habla a día de hoy no pueden retener el talento y cuando empiezan a pensar que no pueden retener el talento empiezan a ver bueno pues que el tema de Gerard es un problema el tema de transparencia es otro el tema que no haya creatividad porque también hay otro problema con mucha jerarquía la creatividad es prácticamente nula no, no, no cuando tú dejas a las personas que se desarrollen cuando salen un montón de cosas para desarrollarse tienes que tener un entorno que les incite a desarrollarse no un entorno que les incite a tu trabajo que yo te pago y a mí déjame que yo soy el que voy a dirigir esto por lo que para contestar a la primera parte existe ahora un movimiento de vamos a decir a ver cómo lo pongo para que no suene demasiado duro de ir a las formas y no ir al fondo o sea ahora hay y mucho en este entorno y nosotros yo puedo decir de organizaciones empresariales que son propietarios que si tú lees su vocabulario es exactamente el mismo vocabulario que tenemos nosotros el mismo están basados en las personas están basadas en transparencia pero luego hay una serie de cosas que no se tocan la generación no se tocan los equilibrios salariales no se tocan el reparto de resultados es proporcionalmente a la productividad de cada una de las personas no es proporcionalmente a lo que haga el proyecto entre todos con lo cual es un peligro de que vayamos desvirtuando lo que verdaderamente es un cambio organizacional profundo a un cambio vamos a decir organizacional desde un punto de vista de marketing desde un punto de vista de suavitud la realidad es no somos los únicos que hacemos esto y cada vez cuando estés en este mundo te encuentras que hay un montón de gente que ya está haciendo pero proporcionalmente a día de hoy que verdaderamente han hecho un recorrido que puedes decir estos de aquí son unos locos y me están haciendo maravilloso mente bien el porcentaje es muy muy bien existe también una fase intermedia también apoyada por las administraciones pues para avanzar algo pero posiblemente desde mi punto de vista esto no quiere decir que yo sea juez de todo lo que pase más en las formas que en el fin hay muchas formas y últimamente hemos tenido algunas vamos a decir contactos pues que eran puro marketing o sea que nos han venido a contactar pensando que bueno pues son pocos eh tengo que decir porcentualmente es poco pero antes no nos había ocurrido antes no existíamos como eso antes existíamos como un camino paralelo radical que bueno pues estaba ahí nadie vamos a decir le dice que lo que vayamos a hacer nosotros no tiene sentido pero bueno muchos te van colocando en la posición de que eso no es posible conseguir porque el ser humano las evoluciones todo este tipo de cosas como se comportan pues son de un con lo que yo creo que no existe el problema de fondo de organizaciones que quieran cambiar a un modelo un estilo TIL o NER pero si existe a día de hoy una moda que es bueno vamos a revestir de ciertos vamos a decir cambios que nos parezcan o que nos permitan dar una imagen como que vamos avanzando en esa dirección yo hace poquito estaba en Madrid con un compañero con Pablo donde nos llamaron nos llamaron el máximo representante de una empresa muy grande del mundo financiero grande para nosotros muy grande vale y en cuanto nos sentamos y contamos de lo que había había como cinco personas en la mesa dos de ellas tenían una sonrisa diciendo vamos a por ello y los otros te dijeron bueno aquí se acabó la reunión no es esto exactamente lo que queremos nosotros lo que queremos es algo más estético algo más light vale no sé si me he dejado algo perfectamente respondido muchísimas gracias Isar ¿tienes el micro en off si lo puedes abrir a ver ahora ¿se me escucha? ¿se me escucha? vale bueno yo soy Isaro estoy en Eibar en Ipuzcoa cerquita ahí de Javi y bueno desde hace poquito yo estoy trabajando en comunicación interna en mi empresa un poco soy la solución que se ha dado ¿no? a las peticiones que estaban viniendo de bueno de toda la organización digamos entonces yo el método TIL el método NER lo conozco desde hace poco y me pasaba un poco como a Yolanda ¿no? que comentaba pues yo siempre no sabía que eso existía pero de cierta manera ¿no? lo lo llevaba adentro o sea no sé cómo cómo explicarlo pues igual que Koldo se agachaba ¿no? llevaba desde 2005 haciendo esto y no sabía que tenía nombre o tenía otro nombre pues pues yo tengo un poco eso ¿cuál es el problema? en mi empresa la propiedad es gente ya pues de la que conocemos ¿no? empresarios de los de la chapela para que me entiendas entonces sí que desde la dirección que es una dirección más joven sí que se está viendo que hace falta un cambio cultural pero me da la sensación todo el rato de que nos vamos a quedar una cosa muy cosmética pues lo que dices ¿no? de quedarse las medias tintas cada vez que yo cuando he comentado el modelo TIL con compañeros con gente del departamento con gente cercana la gente lo llama utopía o sea eso es imposible eso es para ONGs eso no no puede funcionar en una en una empresa privada o sea la gente no ve directamente absolutamente imposible es verdad que en el libro de de la luz hay ejemplos y no de empresas de 50 personas o sea hay casos de empresas de 9000 empleados te quiero decir esto es posible ¿no? pero mi duda es a mí se me plantean varias sobre todo todo lo que tiene que ver con lo que hablabas del modelo de compensación que existe que existe hoy en día que al final es retributivo no es más retributivo y jerárquico entonces punto número 1 bueno ¿cómo afrontáis la luz? yo creo que ahí en algún momento tiene que haber una lucha de egos ¿no? pues de me han quitado el poder ya no estoy en total cargo ya no esto o sea ¿cómo se da ese cambio a las personas? porque me imagino que eso también generará mucho conflicto interno porque tú aunque abogues por un cambio a lo mejor luego no valoras lo que eso te va a remover a ti por dentro porque también tienes que hacer un cambio cultural tú o sea tú personalmente entonces ¿cómo se gestiona eso a nivel personal a nivel personas? o sea ¿cómo habéis visto vosotros que la gente se ha adaptado a estos nuevos panoramas organizacionales y luego por otro lado tenía un poco la duda de cómo se gestiona el hecho de las retribuciones o sea es decir tú en el momento en el que cinco o seis niveles los conviaces en un nivel y un coordinador ¿cómo se gestionan esos modelos retributivos? o sea eso y luego otra tercera cosa el TIL sí que tú mismo lo has dicho ¿no? tiene o sea está un nivel y luego el coordinador entonces en cierta manera sí que existe una mínima jerarquía aunque o sea no sé para que me entiendas que yo también estoy un poco en un proceso de plantearme muchas cosas ¿no? pero sobre todo yo personalmente quiero agradecer a gente que está planteando todo este tipo de cosas ¿no? el hecho de que parece que ya cuando te has sentido raro cuando te has sentido que en realidad lo que estás planteando es una locura encontrar que hay más locos ¿no? en el mundo y que y que un poco pues hay maneras nuevas de hacer las cosas no sé si me he enrollado si me he extendido Javi ya me perdonarás pero te he preguntado un montón de cosas pero bueno muchas gracias por todo y Sara empezamos no te has enrollado está muy bien hay que explicar vamos a ver como son muchos puntos vamos a ver como como los podemos cuando alguien ahora plantea que esto no es posible es muy fácil solo nos tiene que visitar y desde ahí vale es muy fácil ¿te invitas un día? no no a ver nosotros estamos abiertos estás invitada tienes que contactar nosotros prácticamente yo te diría que cada dos semanas tenemos gente que nos viene a visitar a distintos sitios y si es de Quipuzcoa es muy fácil porque tenemos ahí proyectos de Quipuzcoa y si es de Vizcaya también y normalmente suelen venir de fuera y nosotros les dedicamos un par de horas a que vayan bien nosotros nos interesa compartir lo que hacemos porque pensamos que bueno es una aportación para mejorar en general como son las relaciones y nos viene bien cuanto más proyectos vayan orientándose hacia esto mejor que mejor vale entonces estás invitada luego si quieres o no sé cómo funciona esto pero con Cristian nos ponemos de acuerdo y ya vemos cómo hacerlo cuando digo que es posible yo siempre quito el cuento de hadas es posible funcionamos es mucho mejor que el anterior pero tiene sus dificultades porque hay que entender que volvemos a ser un grupo de personas con que somos todos distintos somos todos diversos distintos conocimientos distintas edades distintas experiencias que además durante muchos años nos han ido orientando a hacer un tipo de cosas y ahora de repente hacemos otro tipo de cosas vale no obstante dicho eso es posible se puede ver y desde nuestro punto de vista yo creo que luego que uno hace su análisis pues está claro que no tiene que ver el vivir en una organización que no tiene jerarquía y ahora hablaremos del coordinador vivir en una organización que tiene jerarquía vale cuando hablamos y como he explicado antes hacemos asambleas y tal pues hay dos partes con las que solemos tener vamos a decir una conversación antes de la asamblea una parte son los sindicatos porque la mayoría de las pymes pues en cuanto tengas más de 50 personas ya tienes un sindicato y tienes un comité de empresa y entonces bueno nosotros antes de la asamblea justito antes nos sentamos con los sindicatos y explicamos a los sindicatos que a partir de entonces ellos tienen todo el derecho a seguir siendo parte del comité pero a partir de ahora no hay negociación sino que todo va a una asamblea todo es transparente hacemos un esfuerzo que antes me lo he saltado para que todo el mundo entienda lo que es una cuenta de resultados pero que la entienda bien como a partir del momento que vamos a empezar a trabajar todos los meses va a haber una asamblea en la que se va a explicar la cuenta de resultados pero no la cuenta de resultados contable que te sale de la contabilidad y que en la mayoría de las pymes lo entienden un porcentaje muy pequeñito sino una cuenta de resultados que verdaderamente te sepa decir lo que he producido el margen bruto que he tenido cuáles son los costes directos y de ahí cuáles son los indirectos perfectamente puesto para que todo el mundo los identifique y cuál es el resultado de manera que tú en cualquiera de estas organizaciones cuando vas si tú preguntas a cualquiera que esté en el taller o dibujando te sabe perfectamente cómo va el mes cómo va a ir el año qué es lo que hizo el año pasado qué clientes te dejan dinero y cuáles no cosa que normalmente no pasa normalmente en las organizaciones pues incluso cuando alguien presentan concursos los trabajadores te vienen a decir cómo han presentado un concurso si tenemos más trabajo que nunca es más trabajo que nunca pero sin margen o estaréis colapsados desde el punto financiero o no habéis tenido bien en cuenta los flujos que hay o sea que en eso hacemos un esfuerzo pero vuelvo a lo mismo les explicamos al comité de empresa que a partir de entonces todos van a ir a la asamblea y al otro colectivo que solemos explicar es a vamos a decir la dirección con la dirección estamos pues con ellos con los que quieren venir porque y ahora es menos pero durante un plazo de tiempo ha habido claro cuando hablamos de jerarquía la jerarquía no solo es el mando la jerarquía es también cómo me relaciono yo es muy difícil que yo me relacione contigo si tú estás en el taller en un piso de abajo yo estoy en las oficinas que están bien con aire acondicionado con unas grandes ventanas en unos buenos despachos cuando tú vas a y esto no hace falta que lo cuente yo paso ya por muchas pues gente que se tiene que poner algo por encima de los zapatos para cuando sube a la oficina porque donde están ellos el suelo está como está y donde sube arriba hay moqueta entonces no se puede pisar con esa moqueta o yo soy el director me invento lo que quieras de ingeniería yo tengo un despacho amplio y luego todos los demás están ahí colocados y cuando alguien tiene que hablar conmigo tiene que tocar la puerta y venir al despacho con lo cual nosotros una de las cosas que hacemos es en cuanto llegamos físicamente cambiamos todo en la mayoría de los sitios que hemos ido arriba ya no existe arriba son todos salas de reuniones todo el mundo va abajo ponemos unas grandes cristaleras que no tengas que abrir la puerta y sales y entras de forma que verdaderamente si es que oyes algo de ruido pero estás totalmente conectado no hay vamos a decir diferencias no tienen unos coches y los otros no no vuelan unos en una cosa y los otros vuelan en otro tipo de cosas sino que llegamos a un acuerdo de cual es lo que queremos para el estándar y el estándar es el mismo para todos entonces con eso que tenemos ya vamos a decir recorrido y esto es muy pequeñito pues cuando tenemos que hablar con los directivos no solo se preocupan de la jerarquía el poder sino se preocupan de qué pasa o sea lo pongo como un ejemplo malo pero nosotros hemos intervenido en una pyme donde el parking de la pyme solo permitía que entren el 40% de los coches y todos los meses hacía un listado el director de tal con quien podía aparcar dentro y quien podía aparcar fuera en función del comportamiento eso cuando lo cuentas en el siglo XXI parece que estás hablando del siglo XIX pues lo estamos hablando todavía a día de hoy retomando lo que dices bueno cuando nosotros nos sentamos con ello lo que está claro es hay mucha gente que en ese momento tiene miedo pero que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento esto está ligado con las retribuciones a día de hoy prima más en las retribuciones la jerarquía que el conocimiento y la experiencia pero se supone que normalmente dentro de la jerarquía tienes un conocimiento o una experiencia que es otra también de los dolores que ha habido aquí que es un buen tornero no es necesariamente el mejor encargado es un buen tornero pero cuando le pones jefe de ocho torneros pues igual no tiene empatía igual no sabe expresarse igual no sabe gestionar las frustraciones o gestionar los conflictos en muchísimas pymes pues la gente ha crecido porque era bueno haciendo una cosa pero luego se ha convertido en jerarquía lo que él está es nuestro planteamiento la jerarquía desaparece pero la experiencia de conocimiento no desaparece no se va nadie a la calle si no es voluntariamente si alguien verdaderamente y nos ha pasado pues no se puede quedar porque su mundo de relaciones se basa en la jerarquía y él ha llevado quince años siendo jerárquico y ahora no me voy a relacionar con los demás desde un punto de vista de igualdad que voy a decirlo igualdad desde el punto de vista jerárquico porque desde el punto de vista de la experiencia del conocimiento todos somos suficientemente inteligentes para reconocerle al que sabe y para reconocer al que tiene experiencia cuando decimos que vamos a hacer equipos hacemos equipos pero luego ese equipo tiene que elegir un líder igual el líder no es el que más conocimiento tiene igual es el que más experiencia tiene o incluso ni es el de más conocimiento el de más experiencia pero es alguien que es ordenado que sabe plantear las cosas que se relaciona bien pero va a preocuparse que el del conocimiento y de la experiencia están íntegros vuelvo a tu pregunta nosotros tenemos menos del 1% de la rotación menos del 1% que quiere decir que una vez que entramos hay alguien se nos ha ido porque si ha habido casos que se nos ha ido sobre todo gente de mandos intermedios pero la rotación menos del 1% entre todos los proyectos que nos mantenemos hay un momento de incertidumbre que se junta con el momento del caos que bueno ahí vamos vamos andando cuando ha pasado ese periodo de tiempo esto también tiene nosotros solemos hablar y ponemos un ejemplo gráfico que el cambio que hacemos el cambio de responsabilizar a todos realmente tiene un impacto grandísimo entre los que antes eran teóricos irresponsables eran teóricos irresponsables porque sus jefes eran los responsables entonces pues en una prime de 50 pues igual había 8 responsables y los demás eran responsables los demás que son gente que quiere trabajar y que quiere aportar las decisiones las tomaban otros la responsabilidad la tenían que asumir otros y a ellos les mandaban mejor o peor pues ahora se extra si no que hacen este turno en el otro no eso es lo que genera mucha frustración pero el momento que quitas los mandos intermedios la responsabilidad se hace colectiva y cuando la responsabilidad se hace colectiva te obliga a madurar porque entonces ya no puedes percibir que hagas lo que hagas eso sale mal porque hay alguien tomando decisiones tú estás tomando decisiones tú tienes toda la información entonces ahora las decisiones se hacen más difíciles y el ejemplo que ponemos es como cuando te emancipas cuando tú te vas de casa y de repente llegas a tu piso nuevo y bueno estás como loco porque ahora pero y contento y fiesta y salgo y vuelvo pero enseguida te das cuenta que antes tirabas la ropa en un cesto y te aparecía milagrosamente en tu armario planchada y bien colocada ahora la tiras en el cesto y sigue en el cesto hasta que alguien no se da cargo de ir ibas al frigorífico abrías y ahí podías coger lo que fuese que alguien se encargaba de rellenar el frigorífico ahora si tú no vas al frigorífico y tú no lo rellenas no tienes nada que hacer si te dejabas algo o había cualquier tipo de problema lo tenías que solventarte con lo cual pasas un periodo y después ya has madurado y con esa madurez luego nunca vuelves a casa porque ya has interpretado que a ti lo que te gusta es eso pero te tienes que ajustar te puedes ir ajustando esto es lo mismo esto hace que la mayoría de las personas maduren crezcan y se responsabilicen y eso tiene una cosa añadida que es los que antes eran responsables en vamos a decir que los puestos que menos satisfacción generan son los mandos intermedios tú cuando vas a hablar con los mandos intermedios ellos están entre los que deciden y les dicen lo que hay que hacer que muchas veces ellos ni pasan ni están en la decisión y luego ellos tienen que traspasar a los que los tienen que hacer con poca información o nula información pero es hay que hacer esto entonces ni son de uno ni son del otro cuando la gente se emancipa y ellos aportan su conocimiento ya no su jerarquía según va pasando el tiempo los más felices son ellos los que mejoran muchísimo sus relaciones son ellos entonces eso sí que es algo de aprendizaje lleva su tiempo pero verdaderamente si cualquiera que pase un periodo de tiempo de cinco o seis meses poco a poco ellos han bajado vamos a decir su grado de tensión cuando el resto ha subido su grado de responsabilidad o sea que se quedan por eso hay menos rotación ahora cuando tú entras nada más entrar y alguien piensa que bueno yo estaba bien en el despacho yo tenía una prerrogativa antes podía mandar pero ya tengo que viajar como los demás o tengo que hacer el mismo número de visitas pues bueno el que no aguanta ese primer tirón pues igual se puede ir pero es mínimo son muy poquitos respecto a el tema de la jerarquía es muy diferente ser coordinador que ser director eso hay que entenderlo muy bien es verdad que entre todos elegimos a alguien que sea el que nos lidere el que verdaderamente sea capaz de transmitirnos una visión que hemos hecho entre todos y ayudarnos a todos a ejecutar esa visión que es distinto que un director un director lo que hace es él tiene la visión y lo que hace es él hace para ejecutar esa visión nosotros solemos poner un coordinador la principal tarea que tiene es no tomar decisiones la principal tarea que tiene es que los equipos sepan funcionar tengan la información tomen decisiones vayan a la velocidad necesaria lleguen a los compromisos pero sin tener que decir esto se hace porque no os ponéis de acuerdo y así funciona con lo cual si es una jerarquía pues miramos todos a uno que la es pero es de una manera totalmente distinta es al que todos le damos nuestra vamos a decir autoridad para que sea capaz de hacernos funcionar a todos para conseguir un objetivo o sea que existe pero no es exactamente lo mismo y luego el tema salarial es algo más engorroso porque es algo más engorroso en la mayoría de los sitios también cuando lo digo en la mayoría se vea alguno que no la gente no sabe que salarios tienen los demás sino que vamos a las oscuras y tiene también su historia que yendo a oscuras pues aceptamos que ese es el planteamiento pero en el momento que tú pones luz y dices y esto es lo que va a pasar bueno pues existe como todos vamos a decir sentimientos contradictorios uno es por fin me entero ahora me entero pero ahora veo que había un montón de vamos a decir desigualdades por no decir injusticias que hasta ahora las vivía desde el desconocimiento pero ahora las tengo que vivir desde el conocimiento hay una cosa que antes no he explicado es que nosotros no bajamos el sueldo a nadie o sea nosotros cuando entramos decimos vamos a hacer un equilibrio salarial pero lo que no podemos hacer es arreglar el pasado o sea para arreglar el pasado nosotros ahora no queremos que nadie porque entremos nosotros se haga perjudico vamos a hacer un equilibrio salarial y en ese equilibrio salarial habrá una serie de personas que estén por encima del equilibrio que sea transparente para todo el mundo pero que no les vamos a mover y eso junto con alguna cosa más que es algo más complicada porque también repartimos el 30% del resultado y se reparte el 30% del resultado proporcional al nivel salarial que te toca ¿de acuerdo? entonces si alguien está por encima del nivel salarial que le toca a ese le va a tocar el mismo que su nivel no le toca por encima con lo cual ya vamos equilibrando un poquito no obstante el tema de la jerarquía vamos a decir que es muy entendible por todos el tema del equilibrio salarial suele costar un poco más pero cuando pasa un tiempo y tenemos organizaciones en las que era una organización pues de 90 personas donde habría 70-75 sueldos distintos porque hay una cosa muy interesante que es que los sueldos son la radiografía de la historia de la PYME tú vas viendo como hay gente que se ha quedado por ahí arriba o quien negocia mejor o quien tenía un puesto antes que ahora no lo pueden bajar y lo colocan en el otro lado pero de 75 sueldos pasamos a 4 niveles en un proceso de años sin bajar a nadie y a día de hoy están en 4 niveles y ahora no dedicamos ni un minuto a discutir absolutamente nada de lo que son los niveles automáticamente todos los años se sube el IPC y luego hay un reparto del resultado y eso evita un montón de tensiones pues como hay en muchos sitios todos los años voy a revisar vamos a ver si hacemos una evaluación a ver de qué manera esa evaluación cuánto es lo que subo porcentualmente el IPC más que todo eso pues está muy bien para otro tipo de organizaciones pero está claro que genera una desafección y unas tensiones que una vez que ya lo tienes encarrilado no vamos a decir no pierdes energía en eso no lo pierdes todo el mundo sabe que para pasar de un nivel al otro nivel lo que tiene que hacer de qué manera se puede abrir y no ha habido nadie perjudicado de ir no obstante tenemos muchas tensiones para que quede claro eso genera sustentaciones sobre todo el equilibrio social o no sé si me ha dejado algún no ha sido ha sido una respuesta completa yo creo que Isar ¿querés comentar algo? que sí o sea me ha quedado me ha quedado muy claro pero bueno no sé si luego a lo mejor podrías dejar algunas referencias bibliográficas o algo pues para seguir un poco aprendiendo el tema y empapándonos no sé si te lo puedo pedir pero bueno por lo demás muchas gracias a ver una cosa para que quede que es muy facilito yo pertenezco a una organización que es K2K ¿vale? Kavika Kavika emocionando si entráis en la página web de Kavika emocionando tenemos ahí colgados como unos ocho o nueve libros que se descargan gratis y entonces bueno pues ahí tenemos contamos experiencias tenemos IDEI te dirige a una serie de páginas que también están relacionadas con lo que nosotros ¿vale? sí hay bastante material de NER también por ahí compartir la página netgroup.org también están está el link para ir a la página de descarga de Kavika de los libros ¿vale? y de los materiales también hay un libro por ahí que le hacen una entrevista a Koldo Sarasaga ¿cómo se llama? ya vi el libro que le hicieron la persona del país yo dos pero el último tendré que ir a él porque no me acuerdo por ahí lo tengo después lo mostré al final bueno estamos llegando al final esto nació quiero contar hoy día hay algunas personas de un grupo que estamos ahí reflexionando está Diego está Marcial está Elena está Ana María que por ahí la veo Guillermo lo vi por ahí planteamos una serie de preguntas también que creo que muchas de ellas si no me equivoco Marcial tú que has estado ahí se han respondido ¿vale? hay otras que se han planteado por aquí cómo se aplica esto en una multinacional ¿qué pasa? por ahí alguien hizo la pregunta ¿qué pasa con el equipo? ¿cómo se si ya no hay equipo directivo ¿qué se arma? ¿quién dirige? ¿cómo se coordina? bueno y hay una serie de preguntas que yo creo que dan para una segunda y una charla mucho más larga casi casi hacer un diplomado online sobre estos temas para que estamos porque desde esto Kavika está organizando unos seminarios ya lo contó Yavi que duran casi yo diría bueno cuatro días completos algunas personas que están aquí han participado ¿vale? hemos estado colaborando ahí entonces este es un tema muy amplio en una hora yo creo que Yavi nos ha dado como los elementos claves con la pregunta que teníamos ¿cómo iniciamos un proceso un cambio de una jerarquía a una organización TIL o LIS NER o LACRática Sociocrática llámenla como quieran autogestionada me gusta llamarla una organización basada en gestión colaborativa pero me gustaría ya estos minutos finales Yavi que ya estamos pasados bastante darte cinco minutos de reflexión y si no sé si alguien del grupo Marcial o Diego Ana María o Elena quiere también hacer una pequeña reflexión final sobre esto también como para tener dos miralas ya vi de alguien de este grupo Marcial si quieres te doy ahí no sé estás en off ahí te lo encendí Marcial Marcial ya lo tiene ya perfecto gracias bueno primero me parece que es extraordinaria esta oportunidad que tenemos de reunirnos cada vez que entro en contacto con las personas de K2K la verdad es que encuentro una gran fuente de inspiración o sea cada vez que puedo recomiendo ahora van a ir cuatro personas de Guadalajara al seminario de Bilbao creo que como bien decía Javi la mejor manera de convencer es que vean las realidades ante lo imposible hay que mostrar que sí es posible y creo que los que estamos en este movimiento de locos pues ya tenemos bastante material bastantes ejemplos bastantes testimonios de que es posible realmente hacer las cosas de otra manera creo que necesitamos un cambio radical en nuestras organizaciones hay muchísima gente que sufre porque va al trabajo desilusionada y regresa peor de como de como llegó y creo que lo que estamos haciendo ahora nos damos cuenta que es posible transformar el mundo transformando las organizaciones yo por mi parte pues diría y agradecería muchísimo a la labor de Cristian en este esfuerzo de ir tejiendo redes y me parece que bueno yo me quedo con una gran necesidad de seguir en contacto de seguir nutriendo esta red de seguir compartiendo porque estoy seguro que cada uno de nosotros tendrá ejemplos testimonios dudas me parece que a veces ayuda más las preguntas que las respuestas entonces yo me quedo con eso con esas ganas de seguir compartiendo de seguir haciendo esta red más fuerte más nutritiva muchísimas gracias vale si no si no hay otra reflexión le damos a Javi que cierre si alguien quiere tomar la palabra después Javi nos podemos quedar conversando pero un poco para ir ya cerrando lo que es la grabación y por respeto a la gente que le dijimos que dura una hora Javi contigo cerramos y después si quieres nos quedamos por ahí conversando vale a ver de dos cositas que te he oído y con eso multinacionales si se puede hacer alguna multinacional o no hay otras personas muy interesantes que se llaman Corporate Rebel son unos holandeses llevan en esto también son jovencitos pero llevan jóvenes pero llevan como cuatro o cinco años comunican muy bien y han hecho varias experiencias y una de las cosas que hemos aprendido con ellos en lugar de hacer una transformación total completa radical también se puede hacer lo que llamamos por virus es que te dejen un área y en ese área saber cuáles son las reglas del juego con esa multinacional y transformar ese área si esa área funciona otras áreas de alrededor van a tener interés en hacerlo y de hecho nosotros acabamos de empezar pues yo creo que ha sido en septiembre del año pasado en una multinacional austríaca que tiene aquí una planta una multinacional que tiene como 40 plantas la planta que tiene aquí tiene doscientas y pico personas y los directivos de aquí les interesaba cambiar y hemos llegado a un acuerdo con la central para que nos pongan cuáles son el marco en el que no nos podemos alterar hay un marco en el que no nos podemos salir pero dentro del marco podemos hacer como queramos autogestionarnos y relacionarnos como queramos estamos trabajando en ello estamos funcionando está claro que son con otras limitaciones las personas han votado que quieren hacerlo y estamos viendo como es el tipo de relación que tenemos que hacer si saliese bien pues podría ser exportable a otro sitio y desde el punto de vista de qué pasa con el equipo directivo el equipo directivo desaparece los directores de área desaparecen y lo que nosotros hacemos es tenemos una reunión mensual donde vienen todos los líderes de cualquier equipo entonces los líderes son elegidos por ellos y nos reunimos lo llamamos el equipo pilotaje tiene un formato de que tiene una fecha una duración y todos tienen su representante en ese equipo con otro matiz más todos los que vienen al equipo de pilotaje tienen algo que decir o sea no va nadie de oyente cada uno de los que va tiene algunas responsabilidades y con eso vamos bueno eso para acabar a las dos preguntas que he visto con Cristian y yo solo decir que a día de hoy cuando tú pones a escarbar un poco en cualquier tipo de actividad empiezas a ver que hay muchísima gente que está haciendo lo mismo que estás haciendo tú desde otras perspectivas o desde la misma y a día en estos momentos nosotros pues de una manera ya vamos a decir igual hemos estado muy centrados en lo que es el País Vasco ahora estamos haciendo pues aplicaciones también en Barcelona en Madrid en Portugal empezamos ahora empiezas a ver que hay muchísima gente que ya está en esta sintonía en lo que andamos y que hay mucha información y que se puede colaborar desde la perspectiva de que esto ya existe no de que es una entelequía de que esto va funcionando ¿vale? y por mí yo no diría nada más no sé si me pasan los cinco minutos o no tú me dices gracias Javi te lo agradezco de corazón somos muy buenos amigos pero ya tener la disponibilidad de estar acá creo que también esa es una generosidad tuya como también la del equipo que generalmente está alrededor de Cavilcay y Vener etcétera que siempre lo han tenido en colaborar y transmitir esto que estamos haciendo y en particular también quiero hacerle un pequeño inciso está Diego aquí ¿vale? que uno de los responsables que el libro de La Lux esté en el castellano una cosa que lo hayan publicado en Barcelona y otra cosa que ahí Diego que está por ahí tuvo mucho mucho que ver ¿vale? porque también siempre un agradecimiento porque yo creo que esto ha impulsado muchos movimientos alrededor de muchos lugares ¿vale? y está un montón de amigos y amigas está Ana María por ahí está bueno Elena que la conocemos y otra y otra gente porque agradecerte yo voy a parar la grabación ¿vale? y y